hola hola mis amigos como estamos aquí estoy desde méxico de fe listo para nuestra transmisión del día jueves hoy jueves santo nuestros amigos católicos creyentes pues están celebrando obviamente unos días de reflexión y de recogimiento como se dice así que bueno el tema de hoy el tema es un tema que tiene que ver con los cambios permanentes en tu vida así que antes como siempre de entrar en materia preguntarles de qué ciudades están conectados esta transmisión es en directo para quienes recién se están conectando por primera vez tenemos siempre una transmisión todos los días jueves así que si desde ya quieres están notificados siempre cuando hagamos una transmisión como ésta ponle seguir a la página comparte esto en este momento con la gente de tu equipo etiqueta la gente de tu equipo para que no se vayan a perder lo que vamos a hablar hoy porque hoy vamos a hablar sobre tres pasos para cambios duraderos en tu vida tres pasos tres puntos importantes para esos cambios que van a marcar la diferencia para ti bien veo salud desde chile saludos desde trujillo vamos a ver hay más gente entrando algunos deben estar aprovechando en estar en altos estados de oración y de meditación siendo la fecha que es pero justamente no quería dejar pasar la la opción de igual hacer la transmisión de hoy día porque es importante salud desde chimbote de colombia buenazo bien te quiero preguntar a ti que me estás viendo en este momento te gustaría realmente marcar un cambio importante en tu vida te gustaría realmente que esas cosas que te planteas de verdad se materia se materialicen en tu vida estoy leyendo este libro despierta despertando al gigante interior de anthony robbins tengo un evento con anthony robbins dentro de mes y medio más o menos en panamá he podido ver ya anthony robbins un par de veces en el gopro de las vegas de eric borri y la verdad es que es fascinante poder leer este libro porque bueno ya tomado notas porque cuando se habla de cambios sea en tu negocio en tu vida o en lo que tú quieras hay un factor fundamental y es la decisión y anthony robbins arranca este libro hablando de tres pasos fundamentales en los que debemos porque debemos llevar a cabo para poder conseguir ese cambio seamos sinceros todos decimos que queremos un cambio queremos un crecimiento queremos un resultado pero realmente lo conseguimos realmente estamos haciendo algo constantemente y acá te voy a decir cuáles son esos puntos o dominios en tu vida en los que es importante que busques esa transformación y date cuenta tú en qué nivel estás del 1 al 10 si el 1 fuera el mínimo desarrollo posible y el 10 fuera de estar donde siempre ha soñado estar en qué número estás en tu aspecto emocional en tu aspecto físico en tus relaciones en tus finanzas y en tu manejo del tiempo si repito tu manejo emocional tu salud física tus relaciones tus finanzas y el tiempo cómo estás en cada uno de estos realmente de paso que reflexionas un poquito sobre esto que te acabo de decir cómo estás en cada uno de estos cinco dominios de tu vida realmente tal vez estás poniéndoles solamente en fascista crecimiento financiero estás obsesionado con el crecimiento en tu negocio pero cómo vas en la parte física cómo vas en la parte de relaciones te llevas bien con tu familia con tu pareja con tus amigos contigo estás contento contigo sí creo que está mejor la luz no si queremos un cambio en estas cosas si queremos un crecimiento no solamente un cambio progreso en estas cosas cuáles son los pasos el primer paso mis queridos amigos es eleva tus estándares eleva tus estándares tu percepción de ti lo que te permites y no te permites lo que toleras y no toleras lo que tú permites de ti y lo que permites a otros que hagan contigo como te tratas te tratan es el punto primero porque cuando los estándares son bajos comienzan los incumplimientos de palabra comienza la impuntualidad comienza en la falta de responsabilidad comienza la indisciplina todo comienza con el estándar si es alto o es bajo y es que la diferencia en cuanto a los resultados que produce la gente proviene de eso que han hecho de modo distinto respecto a otra gente en una situación determinada es decir frente a un reto determinado hay gente que toma la decisión de no hacer y hay gente que toma la decisión de sí hacer cuál es la diferencia el reto no el estándar de la persona y eso te lo digo así bien 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 sencillo y bien sincero porque no hay un curso que te haga tomar una decisión no hay una mentoría que te haga tomar una decisión no hay un entrenamiento ni sistema ni libro que te haga tomar una decisión las sesiones tienen que partir de ti siempre tienen que partir de ti entonces la diferencia no va a ocurrir porque te dejen de pasar cosas la diferencia va a empezar a ocurrir porque tomes una decisión de elevar estándares y es qué cosa no me puedo permitir qué cosa puedo no tolerar ya de jugarla siempre a medias y te quiero compartir acá en un fragmento dice así vamos a ver no lo encuentro ahorita pero bien mientras veo gente comentando ok acá está no sólo tiene que decidir con qué resultados quiere comprometerse sino también la clase de persona que se compromete a ser tiene que plantearse criterios para los que o estándares tiene que plantearse estándares para los que para lo que considere como un comportamiento aceptable para sí mismo y decidir qué debe esperar de aquellas personas que le importan es decir que te parece aceptable y no aceptable y que te parece aceptable y no aceptable de otros te pongo un ejemplo presentar tu negocio estar en actividad hay gente a la que le parece aceptable es aceptable estar siempre en cancha y hay gente a la que le parece aceptable estar relajado y de vez en cuando hacer y a veces no hacer y ya está se manejan así toda la vida esa gente no crece porque se permiten cosas tan pequeñas estándares tan chicos tan bajos que después se preguntan por qué la gente no trabaja con ellos y la verdad es que si la gente no está firmando contigo es porque no eres suficientemente atractivo para el resto porque porque probablemente tu estándar es muy bajo todavía con los demás qué pasa a cuánta gente le permites que te deje plantado a cuánta gente le permites que sea impuntual contigo cómo eres tú con el resto cuánto trabajas y cuánto no trabajas cuánto descansas y te quiero preguntar una cosa si tú pudieras reducir la actividad de tu negocio a dos horas a la semana que estarías haciendo estarías leyendo más información o haciendo porque sabes qué pasa que este tipo de información es fantástica sin embargo el desarrollo personal debe ser un trampolín no un sofá y mucha gente dentro de nuestra profesión cae en volver el desarrollo personal un sofá un sofá para justificar por qué no avanzan un sofá para justificar un eterno proceso el cual nunca sale porque nunca toman una decisión de hacer no estoy trabajando en mi ser el ser se trabaja haciendo sintiéndote como si ya consiguió ya tuvieras eso que quieres el ser no es un estado de meditación y de hipnosis donde no hay actividad hasta que yo me sienta motivado la motivación no te sirve porque sabes cuándo se va a poner complicada la cosa cuando no tengas ganas de hacer las cosas cuando estés desmotivado ahí se va a poner complicada la cosa y se va a ver de qué estás hecho entonces lo primero es elevar el estándar realmente elevar el estándar dice lo que configura nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando sino lo que hacemos de forma consistente tu vida no está marcada por lo que haces a veces tu vida está marcada por lo que haces constantemente y tu situación económica hoy es consecuencia de lo que haces y de lo que no haces de lo que a veces haces si tu físico es consecuencia de lo que haces sí y esto del eterno proceso tiene que ver con que a veces me encontrado con gente que usa citas incluso desarrollo personal para justificar porque está parada no no es que el libro tal dice tú no debe decir nada sobre la gente que está en un proceso el libro tal dice que hay que respetar mi hermano si vas a usar desarrollo personal para justificar que sea para justificar la acción no la parálisis y eso lo dice acá bien fuerte la decisión es todo la decisión que lleva a la acción todo lo demás es simplemente excusas y justificaciones de por qué no estás haciendo nada y cuando a veces tomamos como referencia el proceso de gente que se demoró tener resultados a veces nos olvidamos de que son personas a las que el resultado se les demoró en aparecer pero no estaban parados y escuchado a veces cosas como no pero es que yo estoy bien porque yo escuchado que pepito logró tal rango tal los tales ingresos en cinco años sí pero pepito no estaba en su sofá sólo leyendo pepito estaba presentando y fue el efecto compuesto de esa actividad constante lo que terminó generando el resultado entonces ojo usa el desarrollo personal como un trampolín no como un sofá para justificar por qué todavía no creces por qué todavía no estás donde quieres estar si se puede entender que el resultado demore pero no que tu acción esté parada porque eso sí es un problema de decisión tuya sí entonces primero es elevar el estándar segundo contarte una historia que te sirva porque si tú elevas tu estándar pero el cuento que te cuentas a ti sigue siendo el mismo cuento de víctima desempoderante es que yo quiero voy a llegar a esto pero es que mi pareja pero es que mi familia pero es que mis amigos pero es que el tráfico pero es que es que ya listo elevaste el estándar pero nunca te contaste una historia que te sirviera para eliminar esas creencias limitantes necesitas empezar a contarte una historia que te sirva y decir esta es mi meta y yo que pase lo que pase lo puedo hacer puedo llegar a donde dije que iba a llegar y eso es el segundo punto necesitas empezar a contarte historias que de verdad te sirvan para crecer ahora dice aquí el libro si no toma las decisiones acerca de cómo quiere vivir entonces ya ha tomado de algún modo una decisión no le parece ha tomado la decisión de dejarse de dirigir por las circunstancias en lugar de configurar su propio destino existe alguna diferencia entre sentirse interesado por una cosa y comprometerse con ella por ejemplo me sentiré interesado porque esto suceda si no tuviera que hacer nada para lograrlo eso no es poder dice el libro no sólo tiene que decidir bueno con qué resultados tiene comprometer sino qué tipo de persona quiere ser la forma más poderosa de configurar nuestras vidas consiste en emprender la acción la diferencia en cuanto a los resultados que produce la gente proviene de aquello justo que comentas un momento lo que hace en una circunstancia versus lo que otra gente no hace en esa circunstancia sí cuál es el padre de la acción dice aquí la decisión continuó empujando hasta más allá continuó continuó empujando hasta más allá de sus propios límites o decidió abandonar la lucha despertando el gigante interior antony robbins entonces ahí van dos cosas elevar el estándar y contarte una historia que rompa tus creencias limitantes y tercer punto usa una estrategia que te sirva aplica una estrategia ponte en actividad una estrategia que realmente te esté dando algo alguna diferencia un resultado por lo general si tú tienes claro el estándar alto y te cuentas una historia que te sirva vas a encontrar la estrategia pero también puede ocurrir que tú tengas un estándar alto tengas una historia importante pero si es en lo mismo y no estás parqueando una diferencia yo creo que si tú sientes que no hay una estrategia muy clara debes revisar la historia que te estás contando y ya que te quiero compartir algunas preguntas que había compartido el otro día aquí justamente en el en el fanpage bueno y te pido obviamente que compartas esta información con la gente de tu equipo pero te quiero repetir la importancia que tengas preguntas que te sirvan para crecer y si te das cuenta de lo que estamos hablando hoy ya ni siquiera tiene que ver con multinivel tiene que ver contigo tiene que ver con desarrollo personal con tu crecimiento o sea para mí lo que marcó la diferencia dentro de este negocio fue de las decisiones que tomé todos ustedes saben cuando cuento mi historia que los primeros dos años y medio en la empresa de redes en la que empecé nunca hice un rango pero yo pude haber tomado la decisión de no seguir pude haber tomado la decisión de irme pero no tuve que vender mi auto para poder seguir yendo a eventos internacionales y después de eso vine a méxico a capacitarme habiendo salido quebrado ya con el auto vendido tuve que pedirle dinero a mi mamá para poder viajar hoy aquí esta transmisión es desde méxico pero en el año 2017 y habiendo venido a méxico esta vez a audicionar como actor y además a abrir líneas de equipo fíjate la diferencia entre haber venido hace siete años ocho años o siete años y medio quebrado con auto vendido con dinero prestado para tratar de capacitarme y aprender a llegar hoy viviendo 100% de mi negocio con equipos en 10 países a audicionar como actor porque tengo un negocio que me paga todas las semanas y además a poder abrir líneas es un sueño pero fue por una decisión fue por una decisión de seguir invirtiendo en mí aún cuando la cosa era complicada y después tuve una experiencia en una empresa de eeuu en la cual estuve tres años y sabes qué pasó no llegó nunca abrir mi país y nuevamente puede tomar la decisión de irme pero no porque entendí que yo siempre quise manejar mi tiempo hasta que finalmente bueno apareció la compañía después de investigar con la que yo me conecté con la que yo y por eso es que digo que no hay empresa no existe la mejor empresa de multinivel existe la mejor empresa de multinivel para ti con la que tú te conectes con el producto de liderazgo y la empresa pero tuve muchos momentos en los que pude tomar decisiones para simplemente decir hasta acá pero si hoy en día puedo disfrutar de poder decir ok me voy dos meses a méxico a vivir mi sueño de actuación y abrir equipos es porque tomé decisiones antes porque hubo un precio que pagué ahora no necesito tampoco llegar a 100 mil dólares al mes para poder hacer esto y a veces dentro de nuestra profesión tenemos tan distorsionada la 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 noción del dinero que pensamos que si no estamos ganando 100 mil dólares al mes somos un poco tontos y nada que ver cuántas cosas poder resolver con mil dólares extras al mes entonces empieza a reconocerte también esos pasos que estás dando en el día a día bien y antes de entrar un poquito más por ahí quiero hacerte estas ocho preguntas que espero que te puedan servir ocho preguntas háztelas ok háztelas porque te van a ayudar a entender algunas cosas sobre ti no son fáciles pero son necesarias pregunta uno imagina tu plan de vida para los próximos 10 años cómo lo podrías alcanzar en sólo seis meses si tuvieras a alguien apuntándote a la cabeza con una pistola tienes un plan de 10 años cómo lo lograrías en seis meses si alguien te amenazara con una pistola en la cabeza qué harías y te apuesto que todo se empieza a ordenar preguntados si sólo pudieras trabajar dos horas de la semana en tu negocio qué harías dos horas la semana qué harías y te puedo asegurar que si tuvieras sólo dos horas de la semana para hacer no estarías escudándote en el proceso serías muy concreto muy sincero y dirías estoy presentando o no estoy presentando tengo clientes o no tengo clientes mi agenda es productiva o no es productiva tercera pregunta cómo invertiría 100 mil dólares si no tuviera 100 mil dólares hoy cómo los invertirías en qué los usarías pregunta perdón esa era la pregunta cuatro la pregunta tres me la salté qué puedes aprender de la persona que más odias qué fuerte no qué puedes aprender de la persona que más odias van cuatro pregunta cinco qué le dirías mira esta qué le dirías a alguien de tu equipo si te diera exactamente la misma razón es una excusa que tú mismo sueles usar para justificar el no estar todavía donde quieres estar a lo mejor la historia si no se le va al estándar pero tu historia siempre es la misma para justificarte porque no creces a lo mejor tu historia es es que mi pareja no me apoya es que no conozco mucha gente es que mis amigos no quieren hacer esto perfecto qué pasaría si un downline te dice exactamente lo mismo tú qué le dirías dos opciones flaco sabes que yo tampoco puedo con eso tienes razón retirémonos o oye brother te voy a demostrar como yo lo superé como yo a pesar de eso lo hice cuál estás contando cuál te sirve más tú sabes la respuesta seis cómo te comportarías si nada pudiera salir mal si nada pudiera salir mal cómo estarías haciendo lo que haces siete cómo son los primeros 60 minutos de tu día qué rutina tienes qué ritual tienes lees haces ejercicio meditas haces alguna declaración o nada sí y finalmente qué consejo te darías a ti mismo en tu versión de 20 30 y 40 años de edad si tú pudieras retroceder no retroceder el tiempo pero pudieras encontrarte contigo mismo en tu versión de 20 30 y 40 años de edad qué consejo te darías interesante no son preguntas que vale la pena hacerse mis amigos así que los quiero dejar ahí por hoy para que reflexionen sobre esto y bueno gracias por estar aquí saludos aquí desde México DF vamos a estar como comentó un par de meses aquí haciendo audiciones de actuación y también abriendo equipos y quiero pedirte rápidamente un par de cosas lo primero es que apliques lo que lo que has visto aquí lo segundo es que compartas esto con la gente de tu equipo y lo tercero es que si estás viendo esto en el fanpage le des me gusta para que puedas recibir información siempre y si lo ves en youtube que te suscribas al canal porque va a aparecer por aquí algo para algún botón en youtube y que te suscribas a mi curso de 5 días te va a servir es gratis y te va a hablar de cómo transformar esto que es lo que te eleva o te tumba un abrazo mis queridos amigos los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima transmisión el próximo jueves chau chau